Una reunión muy dolorosa, ¿no? Porque estaban los familiares de estos tres chicos asesinados en Rosario, realmente tres criaturas, en forma realmente canallesca, y bueno, nos contaron todos los problemas que tenían, toda la falta de protección que siguen teniendo, tratamos de, bueno, ofrecerles el apoyo que les podemos ofrecer, para que puedan, a través del Ministerio de Justicia, para que puedan ellos seguir la causa con profesionales, bueno, poner, por supuesto, a disposición todos los recursos que podamos hacer, bueno, mantener contacto permanente con la provincia, bueno, para garantizar que no haya impunidad, es decir, que realmente estos hechos se esclarezcan y las tres personas que están prófugas, bueno, sean identificadas, ¿no? En ese sentido, creo que todos nosotros podemos también colaborar en la búsqueda de esas personas, distribuyendo bien fotos a través de los medios federales, para poder realmente, bueno, llegar a las distensiones, ya que tienen orden de captura, tres personas identificadas, imputadas en principio por el asesinato de estos tres jóvenes. La directora Garri nos recibió y pudimos charlar, creo, que todos los temas que gieren en torno al homicidio de nuestros hijos. Entendemos que hay un alto compromiso de la seguridad, ya ahora de la Nación, en lo que hace a, bueno, a ultimar todos los recursos y viabilidades, con miras a traer una celeridad en lo que ya se está llevando a cabo. Bueno, el trabajo sigue en parte, desde aquí, desde lo que es seguridad de la Nación, con algunos tratos que van a tener con el gobierno de la provincia, los distintos estamentos que persiguen, lo que nosotros también venimos pidiendo, que es seguridad y que es justicia, no solamente para el caso de nuestros hijos, sino para todos los que también han quedado impunes y los que pueden llegar a venir.